Hola amigos, mi nombre es Genofonte y os doy la bienvenida a una nueva video distro. En este caso nos encontramos con la distribución FUDUNTU y os voy a explicar en qué consiste este nombre y unas cuantas cosas más acerca de esta distribución que es muy muy interesante. Bueno, en primer lugar tenemos que explicar de dónde viene el nombre este de FUDUNTU porque puede dar lugar a confusiones. FUDUNTU no tiene nada que ver con otras distribuciones ramificadas de Ubuntu como pueden ser KUBUNTU, SHUBUNTU o pon la letra que quieras delante de Ubuntu que son distribuciones que están basadas en el núcleo de Ubuntu con los repositorios de Ubuntu y bueno, básicamente son un Ubuntu maquillado. En este caso FUDUNTU no tiene nada que ver con Ubuntu internamente, me estoy haciendo un lío ya de palabras, en fin, no tiene nada que ver salvo con ciertas partes de la filosofía de Ubuntu. Os voy a ir explicando poco a poco. Esta distribución fue creada por o está desarrollada por Andy Wyatt y su equipo de programadores y nos encontramos con la versión 2013.1. Esta distribución es bastante especial por varios motivos. Como os decía antes, la base de filosofía de uso de FUDUNTU está basada en Ubuntu y esto, bueno, básicamente nos acerca a cuestiones como la facilidad de uso y la integración con software privativo, tipo tarjetas de vídeo, facilidad para instalar determinados tipos de juegos, etc. Por lo demás, no tiene nada que ver con Ubuntu. Es más, la F de FUDUNTU tiene que ver con Fedora y es que el núcleo de esta distribución es Fedora. Por lo tanto, nos encontramos con la fusión prácticamente del agua y el aceite. Fedora y Ubuntu se juntan en esta distribución y el resultado es bastante bueno. Bueno, lo que veis aquí es el entorno general de FUDUNTU. Estoy en la versión 2013.1 que, bueno, la planificación de desarrollo, de evolución en las versiones es trimestral. Cada tres meses se lanza una nueva versión 2013.1, 2013.2, supongo que será 4 o 6 cada tres meses, etc. De todas formas, FUDUNTU es una distribución de las denominadas Rolling Release. Este tipo de distribuciones tienen un ciclo de desarrollo continuado. Es decir, estaremos siempre a la última en cuanto a todos los dispositivos que tengamos instalados. Controladores, librerías, programas, etc. Y no es necesario volver a descargarse una ISO y reinstalar la distribución o hacer un proceso de actualización complejo. Esta distribución se actualiza automáticamente y podríamos tener la versión más antigua de todas y simplemente con una actualización estaríamos ya a la última. Esto de las Rolling Release, pues bueno, yo creo que está bien, pero tiene algunas cosas en contra. Por ejemplo, el hecho de poder encontrarnos con regresiones o inestabilidades en función de las actualizaciones que instalemos. Si estamos a la última, nos exponemos a este tipo de problemas. De todas formas, no he encontrado demasiadas dificultades para instalar esta distribución. No he tenido ningún problema. Está bajo máquina virtual, eso sí. De todas formas, el funcionamiento es bastante bueno. Y en cuanto a compatibilidad de hardware, no he encontrado demasiados problemas. Quitando alguna cosilla con el ratón que estoy usando. Es un Logitech que tiene, ya sabéis, que no tiene compatibilidad completa con Linux y en este caso he tenido algunos problemas, sobre todo con la rueda del ratón que no funciona como debe. Pero bueno, exceptuando esa clase de problemillas, la distribución funciona realmente bien y es muy fácil estar al día con un montón de aplicaciones que están incluidas en los repositorios de Fuduntu. Que además debo decir que al principio estaba muy ligado a Cedora, pero actualmente es una distribución absolutamente independiente que cuenta además incluso con sus propios repositorios de aplicaciones. O sea que nos aseguramos de que los desarrolladores de Fuduntu van a estar muy al tanto de las cosas que están instaladas en su distribución. Vamos a ver algunas cosas de cómo es y en qué consiste este Fuduntu. Lo que veis aquí es un paradigma de escritorio absolutamente clásico porque tenemos básicamente Nome 2. De hecho es Nome 2 lo que tenemos aquí. Con una barra superior, ya lo veis con un calendario, conexiones, acceso al audio y los clásicos apartados que tenía Nome 2 y que aquí se mantienen tal cual. Con aplicaciones, luego veremos las aplicaciones, con lugares para acceder a carpetas y con un apartado de sistema para las preferencias, para cuestiones de administración, ayuda, el apagado, etc. En ese sentido los que tengáis más tiempo en Linux os vais a sentir realmente cómodos porque es Nome 2 con todas las ventajas que tiene y también con ese aspecto un poco antiguo que la verdad que tiene Nome 2 en relación con los escritorios más modernos. Pero bueno, para darle un toque de modernidad, por defecto, los chicos de Fuduntu han añadido este dock de aquí, que seguramente lo conocéis. Es Cairo Dock y es uno de los más clásicos docks que podemos encontrar relacionados con Nome. Funciona muy bien y tiene un consumo bastante moderado de recursos. No voy a decir que es un dock ligero porque tampoco sería cierto, pero no consume demasiado. Y para el rendimiento que tiene y el funcionamiento que tiene, lo cierto es que va muy muy bien y es muy recomendable. Y además es impresionante la capacidad de configuración que tiene. Esta es solo una de las posibilidades que nos ofrece, pero hay un montón más de combinaciones que podemos hacer con Cairo Dock. Poner widgets de escritorio, poner lanzadores arriba, los laterales abajo, hay opciones preconfiguradas. Es un mundo lo de Cairo Dock. Y probablemente algún día le dedique un vídeo completo en exclusiva a este dock de escritorio porque funciona muy muy bien y es muy recomendable. Ya lo veis aquí que tenemos acceso a determinadas aplicaciones y luego una parte aquí de accesos directos, de carpetas de sistema, etc. Vamos a meternos en una carpeta para que veáis el navegador de archivos. Aquí lo tenemos. Se trata de Nautilus, la versión Elementari, un fork de Nautilus. Básicamente es un Nautilus, no tiene demasiadas diferencias con Nautilus, con el programa original, con la disposición clásica, con estos accesos directos por aquí, con las carpetas en el centro. Bueno, no tiene mucho que comentar porque es un navegador ya muy muy conocido, pero que funciona muy bien. Y Elementari además le aporta ciertas funcionalidades que en el Nautilus actual han desaparecido, así que eso está muy bien. El entorno cuenta con los iconos clásicos también de faenza que aparecen en tantas distribuciones con estos tonos azules. Y el tema de la barra superior y de las ventanas es faenza cupertino, por si lo queréis instalar en vuestros sistemas, que sepáis que es el tema de escritorio. Más cositas de Fuduntu son las aplicaciones que tiene un montón. Es una de las cosas, creo, que son positivas de esta distribución. Viene ya muy muy completa de serie, bajándonos la ISO vamos a encontrarnos con un montón de aplicaciones instaladas por defecto. En accesorios los típicos, calculadora, G-Dit, los gráficos, Shotwell, programa de manipulación de imágenes de GNU, esto es GIMP, aunque no lo parezca por el nombre, esto es GIMP. Y además se encuentra actualizado perfectamente. En herramientas de sistema, pues aquí tenemos CairoDoc, creador de CDs, el terminal, el de Yadu para herramientas de copias de seguridad y hay Lurus, que es esta aplicación de aquí. Voy a abrirla para que lo veáis. Aquí lo tenemos. Es un gestor de configuraciones de Nome, que funciona muy muy bien, es súper completo, se pueden hacer un montón de cosas. Aquí lo tenéis, todas las opciones que tiene son un montón de historias las que se pueden hacer con este programa que también es clásico. Y ya veis que es absolutamente configurable todos los parámetros, prácticamente todos los parámetros de nuestro sistema, incluido un programa de instalación de software. ¿Quiero descargar la última información? Sí. Vamos a descargarlo, a ver lo que nos dice. Aquí lo tenemos. Tenemos acceso a un montón de aplicaciones instalables. Funciona muy muy bien. Acceso a los repositorios. Ya veis que tenemos aquí varias ramas de repositorios propios de Fuduntu, como os decía. La rama inestable, de desarrollo, de testeo, el código fuente inestable. Bueno, o sea, tenemos un montón de posibilidades diferentes para recuperar los paquetes RPM. Ya sabéis que Fuduntu, al estar basado en Fedora, ya no funciona con paquetes .dev, que son los que utiliza Debian y a los que estaréis acostumbrados si estáis en Ubuntu, funciona con otro tipo de paquetes que son los RPM, cuyo funcionamiento es exactamente igual que los .dev. Aquí un asistente de limpieza, doctor equipo, que nos da información sobre sugerencias para mejorar el sistema, estudiar Linux, que es un auténtico manual, preferencias de sistema, un apartado de otros. Bueno, hay un montón de posibilidades con este programa tan sencillo que es Ailurus. Vamos a salir y vamos a ver más cositas de Internet, por ejemplo. Contamos con Pitching, tenemos directamente instalado Dropbox. Esto está muy bien para los que uséis esta plataforma. Chromium es el navegador por defecto. Como sabéis, Chromium es la base de Chrome. En realidad, Chromium es el desarrollo original de Chrome y es open source. Así que aquí contamos con un navegador muy potente, porque básicamente es igual que Chromium, quitando algunas cosas que se añaden en Chrome, como es algunas opciones un poco discutibles sobre la privacidad de los usuarios. Tampoco me voy a poner a rajar. Pero vamos, que si tenéis que elegir entre instalar Chrome e instalar Chromium, yo os recomiendo esta segunda opción. Aquí tenéis la página del proyecto Fuduntu. Y Chromium, pues ya sabéis, funciona a la velocidad que funciona Chrome, lo cual asegura un buen desempeño en este navegador. Más cosillas que tenemos por aquí. Zunderbird, el gestor de correo electrónico. LibreOffice, como suite ofimática predeterminada. Y en sonido de vídeo, Chis para grabar de cámara web. El grabador de discos brasero. Y VLC, directamente como el reproductor multimedia. Vamos a meternos en el terminal para que veáis cómo funciona. Aquí tenéis el terminal clásico. En lugar de utilizar una opción como sería sudo apt-get install para instalar paquetes, no tenemos este programa. No tenemos el programa apt. Entonces, contamos con sudo yum install. Esta sería uno de los comandos de instalación de paquetes. El gestor es yum, que es propio de Fedora. Entre los paquetes que podemos instalar directamente, porque están en los repositorios de Fuduntu, están cosas tan llamativas como por ejemplo Steam. Aquí lo tenemos, sudo yum install Steam. Vamos a marcar la contraseña. Ya veis el funcionamiento de este gestor. Funciona muy muy bien. Da mucha información. Personalmente pienso que es más completo incluso que apt. En realidad yum funciona muy bien. Además, veis la información tan ordenada que da, tan sumamente clara y pienso que funciona bastante mejor que apt en ese sentido. Y aquí tenemos directamente para instalar Steam, que como veis está directamente en los repositorios de Fuduntu, junto a otros programas como WINE en su última versión, etc. Es decir, que nos va a dar bastantes facilidades para instalar cosillas como esto. Como juegos privativos, como los controladores de nuestras tarjetas de vídeo, códex de audio y de vídeo directamente. Es decir, en ese sentido, esa es la razón por la que Fuduntu termina en Untu. Por la facilidad que tiene para acceder a cuestiones de código cerrado, a programas de código cerrado, a códex, etc. Y en ese sentido se aleja un poco ya de la filosofía propia de Fedora. Así que ahí tenemos la fusión entre Fedora y Ubuntu en Fuduntu. Y poco más que hay que decir sobre esta distribución, que está enfocada, según sus desarrolladores, para su utilización en netbooks y portátiles, pero también como distribución de escritorio en un ordenador de sobremesa normal. Su funcionamiento es bastante ligero al contar con Nome 2 como entorno de escritorio. No es, de todas formas, la distribución más ligera con la que he trabajado. Supongo que por cuestiones como el dock de Cairo, que, bueno, no es que pese mucho, pero algo sí que influye en el rendimiento. De todas formas, está bastante optimizada para el funcionamiento en equipos de pocos recursos o equipos más antiguos. Nada, es una versión bastante, bastante interesante. Lo único que requiere cierto aprendizaje, si estáis acostumbrados al paradigma Debian que proporciona Ubuntu para aprender algunos comandos que son diferentes, como por ejemplo, Jun como gestor de paquetes. Por lo demás, es una distribución excelente que proporciona además el plus para algunos de ser una rolling release, así que no vamos a tener que preocuparnos de estar actualizados o de bajarnos nuevas versiones cada X tiempo. Esta ha sido la video distro de esta semana, Fumuntu. Espero que os haya gustado y, como siempre, os agradezco los likes, las suscripciones y los favoritos en mi canal. No os olvidéis también de pasaros por nuestro blog, una de 25.blogspot.com, donde desarrollaremos por escrito y con más extensión algunos detalles sobre esta distribución. Mi nombre es Genofonte. Muchísimas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!